Tanto tienes, tanto vales de los corridos inéditos, compasierra Así suenan los alcapones, viejo, también dice Arremándese, viejón Y así suenan los alcapones Cuando te toca, te toca, cuando no, ni aunque te pongas Un hombre con muchos huevos, que nació pa' hacer historia Compagüero es el amigo, su familia es su delirio Tanto tienes, tanto vales, un dicho muy conocido Yo ayudé a bastante gente, que de pobre había salido Soy humilde diabolengo, soy amigo del amigo Aunque lleguen esos malos tiempos, nada se quedará para siempre En la vida da muchas vueltas, con la de apusieron dedo Arrieros somos y en el camino andamos Quisiera que fueran hombres cuando me tienden su mano Ahora ya nunca se sabe que gente está de su lado El karma llega remangando macizo Con la santísima muerte, mi amuleto preferido Y así se arremanga, compasierra viejones Y arriba guerrero viejón Tanto tienes, tanto vales, un dicho muy conocido Yo ayudé a bastante gente, que de pobre ha salido Soy humilde diabolengo, soy amigo del amigo Aunque lleguen estos malos tiempos, nada se quedará para siempre Y en la vida da muchas vueltas, con la de apusieron dedo Arrieros somos y en el camino andamos Quisiera que fueran hombres cuando me tienden su mano Ahora ya nunca se sabe que gente está de tu lado El karma llega remangando macizo Y con la santísima muerte, mi amuleto preferido Y arriba la cruz de elota, compa güero Compasierra ¡Sale!